¡Cruzaron las líneas del frente! ¡Perdí con trato con el capital! ¡Son demasiados! ¡Muaren Tocelan! ¡Mátenlos! ¡Muaren Tocelan! ¡Muaren Tocelan! Y estamos con la tercera figura de Transformers Estudios Series, Bumblebee, la número 82, el Autobot Médico Ratchet. Así es amigos, ya estamos con la tercera figura de esta web que nos entregó Hasbro, figuras comparecido al CGI de Transformers Bumblebee, la película. Ya vimos a Brown, vimos a Wheeljack y ahora le toca el turno a Ratchet, el Autobot Médico o el Médico Autobot. Está bien la figura, es muy buena, es más grande que la que vimos con Wheeljack o lo que vimos con Brown. Es una figura de una proporción mayor en cuanto a plástico. Sin embargo, aquí la figura desafortunadamente al crecer en tamaño o al buscar expander su tamaño, desafortunadamente esta figura sí cae en el error de Hasbro con los huecos. Vamos a primero, antes de continuar con la figura, quiero que revisemos primero la caja. Nuevamente vemos el arte de caja con el CGI de Ratchet como apareció en la película, muy bien detallado. Aquí siento que Hasbro debió haber aprovechado más el molde para poder mejorar el aspecto de la figura. Ahorita lo vamos a ver. Es una clase de luxe, por tanto se supone que debe ser 14 centímetros aproximadamente. La número 82, Ratchet, el Autobot Ratchet. Por aquí lo podemos ver también a un costado, su imagen de CGI. Recordemos que Ratchet es un Médico Autobot. Aquí vemos la caída de Cybertron. Su modo vehículo es una especie como de, pues digamos una vagoneta, como la clásica edición de G1. Inclusive parecido también, ahorita lo vamos a ver en comparativa con su versión de Transformers Web of Cybertron. Por ahí tengo la versión de Air Rise. Entonces si nos damos cuenta tiene un parecido a esto. Por aquí podemos ver también el escenario. Es el mismo escenario que vimos con todas las figuras. La escena de la caída de Cybertron con B127 corriendo al fondo y un Decepticon atacándolo. La descripción nos dice, cuando los Decepticon lanzan su abrumador ataque final, Ratchet y los Autobots deciden huir de Cybertron en las cápsulas de escape. Bien, como ya les había dicho, pues por aquí la caja o el escenario es el mismo. A diferencia de las otras figuras, esta venía con una cinta adhesiva para tratar de pegar lo más posible las ligas. No sé si venía así o vengan otras figuras de Ratchet así. Esta es un poco diferente. Esta venía una cinta. Y aquí venía el blaster. Y pues igual aquí venía el cartón, aprovechar el cartón. El cambio de plástico a cartón. Aquí podemos ver la escena de Cybertron. Como ya les dije, por acá está la figura de Ratchet. Se ve, cayó un poquito la cámara. Vamos a alinearla. Ahí está. Y podemos ver ahí la escena de la caída de Cybertron. B127 corriendo al fondo y un Decepticon atacándolo. Ahí podemos ver a Ratchet en todo su esplendor. Con el fondo de pantalla. Muy padre, la verdad. Sí se ve muy bien. Tiene muy buen aspecto en su modo robot. Pero por ahí ya ustedes estarán apreciando que se ven aquí los huecos en los brazos. Una auténtica figura de Hasbro. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y también los huecos en las entrepiernas. Ahí te vamos a ver todavía más detalles. Más huecos todavía. Entonces esto es precisamente para compensar la altura. Creo que aquí tuvieron que aplicar los huecos para poder hacerla un poco más alta. A diferencia de Wheeljack o de Brown. Y ahorita vamos a comparar con Optimus Prime. Entonces este es el escenario. Vamos a guardarlo nuevamente. Para que nos quedemos solamente con la figura. Y hagamos su revisión. Tanto en modo robot como en modo vehículo. Vamos a guardar. Aquí vamos a agarrar esto como escenario, como fondo. Y nos regresamos con la figura. Bien, como bien les digo, pues el problema de esta figura no está mal. Es una muy buena figura, una muy buena representación. Pero siento que Hasbro pudo haber aprovechado. Aquí por ejemplo, en el fondo o en la imagen. Podemos ver como una especie de metal en sus brazos. Pudo habernos dado esta parte, pues una bisagra para poder unir ahí el brazo. Inclusive también las manos las vemos en color gris. Y aquí las tienen color rojo. También eso como que siento que pudo haber mejorado ese aspecto. Otro aspecto importante aquí es el rostro. Se ve un poco bien, un poco metálico. Pero no sé, siento que pudo haberse mejorado el aspecto del rostro. Con respecto al CGI. Como lo vimos con Brown y con Will Jack. Que tienen un aspecto más parecido al CGI. En cambio, en el caso de Ratchet. Como que se pierde un poco el rostro. Sin embargo, conserva bien los ojos azules. Eso está bien. Entonces, aquí podemos ver los huecos. En los brazos, como bien les digo. En las manos. Esto es para ocupar la transformación. Vamos a tener que guardar aquí las manos. Pero bien pudo haber creado aquí una especie de bisagra. Como luego tenemos con las actualizaciones de otras figuras de Transformers War for Cybertron. Por aquí, las entrepiernas. Pues también vemos los huecos. Sobre todo este hueco en la entrepierna. Se ve muy, o está muy visible. Y por la parte de atrás. También nos dejan estos huecos. Que es donde se ocultan los pies. También muy visibles. Y pues afortunadamente la espalda sí se cubre bien este aspecto. Porque sí pudo haber sido también otro detalle en contra. Pero se cubre. No tiene mochila. Eso sí se agradece por lo menos. Pero pudo haber sido mejor con el aspecto de los huecos. Digamos que esta figura, compensando el tamaño por su altura. Pues le podríamos dar un 8.5. Tal vez un 8. Siendo muy exigentes. No es la mejor figura de las tres. Se compensa por la altura. Por la estructura. Pero desafortunadamente los huecos es lo que le hace que pierda. Este mismo molde lo vamos a ver con Ironhide. En color rojo. Creo que no cambia nada más que el puro color. Y el cambio de la cabeza. Porque van a ser lo mismo. Así que vamos a encontrar nuevamente los huecos en las manos. Los huecos en las piernas. Y los huecos atrás. En las pantorrillas. Vamos a compararlo en tamaño con otros transformes de la misma línea. De transformes de estudio series. Perdón. Bumblebee. Vamos a compararlo con el líder Autobot. Con Optimus Prime. Vamos a dejar tantito la cámara para poder hacer el enfoque. Ahí lo podemos ver en tamaño. A diferencia de las otras figuras. Con Optimus Prime queda prácticamente por arriba de la cintura. Optimus Prime es un clase Boyaguer. Y en este caso. Todo Ratchet es un clase Deluxe. Ahí lo podemos ver. Vamos a quitar Optimus Prime. Y vamos a traernos ahora a Wheeljack. Si se dan cuenta con respecto a Wheeljack. Wheeljack es más chaparrito respecto a Ratchet. Y eso que lo tengo encorvado un poco a Ratchet. Si lo enderezo. Se ve todavía más alto. Dejándolo de esta manera por ejemplo. Ahí está. Y podemos apreciar que son. O que se ve más chaparrito. Wheeljack al lado de Ratchet. Y ahora si lo comparamos con Brown. Vamos a poner aquí a Wheeljack. Y nos traemos a Brown. Brown todavía es más chaparrito. Al lado de Ratchet. Haciendo alusión. Haciendo alusión a lo que es un minibot. Y vamos a tantito ponerlos acá atrás. Para compararlo con Bumblebee. Que también se ve el tamaño de Bumblebee. Al lado de Ratchet. Siendo Ratchet mayor. Entonces es la idea de precisamente el plástico que pierde. O los huecos que adquiere Ratchet. Para poder compensar la altura. Con respecto a las otras figuras clase de Lux. Porque las cuatro que estamos viendo aquí. Wheeljack. Brown. Bumblebee. Y Ratchet. Son las cuatro clase de Lux. Sin embargo en tamaños. Ratchet es el mayor de los cuatro. Sin embargo. Pues sacrifican esa parte. Poniendo unos huecos. Entonces vamos a quitarnos. Vamos a ver la articulación. Por un demonio. Lo que faltaba. Perdón. Se andan cayendo. Se están desmayando. Y vámonos ahora a revisar. A detalle. Lo que son las articulaciones de la figura. Antes de ver la resolución. Que les decía por aquí el rostro. Tiene buen rostro. Pero me hubiera gustado un poquito más. Como el aspecto que se ve en el CGI. Sin embargo. Pues si tiene buen rostro. Por ahí se ven los colores. De los ojos. En color azul. Ahí más o menos. Se veía ahorita el efecto por la luz. Pero tiene los ojos en color azul. Tiene el logo Autobot aquí al frente. En el pecho. Detalle en rojo aquí. Como es característico. Porque ya que. Su transformación. Es una vagoneta. A un. A camioneta cibertoniana. Pero con el aspecto de ser una ambulancia. Precisamente por eso. Los colores blancos. Y azul. Algo anda mal. Buena articulación de rodillas en las piernas. Con giro en las entrepiernas. Como parte de la transformación. Y movilidad aquí. De 360 grados en la entrepierna. Eso está muy bien. Igual la misma rodilla. Muy buena flexibilidad por cierto. Y rigidez en el plástico. No es tan suave. Eso está bien. Se agradece también. Ahí lo podemos ver. La cintura. La cintura gira a 360 grados. En los hombros. Giran también. Y muy buena movilidad en los codos. No tiene giro en la muñeca. Ya que parte de la transformación se tiene que cerrar. No gira la muñeca. Y las manos a diferencia de otros. Están. Semi abiertas. Ahí podemos verlas. Y un poquito más detalladas. Yo pensé que estaban movibles. Pero no. Están simplemente abiertas. No es el clásico huequito para colocar el arma. Está un poquito abierta. Para que podamos colocar el blaster. Y yo les digo. Aquí la vimos en la mano en rojo. Pero aquí la tienen en color como negro o gris. Voy a la habilidad en el otro codo. Y también giro. Y la cabeza pues gira a 360 grados. Con detalle aquí en color azul. Precisamente para que resalten los ojos azules. Que ahorita no me está ayudando la luz en la cámara. Pero se puede llegar a apreciar más o menos por ahí. El color azul en sus ojos. Ahí está. Bien. Vamos a revisar primero el blaster. Antes de continuar con la figura. Aquí tenemos el blaster de Ratchet. Es un blaster parecido al de Brown. Como les había dicho en el video pasado de Wheeljack. Las tres armas no se parecen. Tienen diferentes tonalidades y aspectos o detalles. Suelta un ratito. Wheeljack. Ahí está. Esta es la de Wheeljack. Y esta es la de Ratchet. La de Wheeljack es más corta. A diferencia de la de Ratchet. Y. Con respecto a la de Brown. Tiene un ligero parecido. Pero si nos damos cuenta. Es más grande la de Ratchet. A diferencia de la de Brown. Ahí podemos ver la diferencia. Si es un poquito parecida. A la de Brown. En cuanto al tipo del cañón. El tipo de agarre. Aquí la parte de la. Pues de vamos. Como vemos. Por ejemplo. Parte del arma del frente. Tiene un ligero parecido. Pero no. No son las mismas. El cañón es más largo en el de Ratchet. Y es un color como. En color gris. Oscuro. Más o menos. Entonces. Si se dan cuenta. Las tres armas son diferentes. La de Wheeljack es la más corta. Luego sigue la de Brown. Y. Ratchet. Es la que tiene. El arma. El arma más larga. De los tres. Entonces la vamos a colocar nuevamente. Esta es. La figura de Ratchet. Vamos a. Convertirlo. En modo. Pues. En modo ambulancia. En modo vagoneta. Silvertoniana. Para hacer la compartida. Y me voy a traer. A la figura de Transformers. Wife of Sabetron. Y Rise. De Ratchet. Para hacer la. Revisión. O la comparación. Con esta. Entonces vamos a hacer magia de edición. Para traerlo. Y convertirlo. En modo ambulancia. Aquí ya lo tenemos. En modo ambulancia. Vagoneta. Silvertoniana. Pues tiene muy buen aspecto. Me gusta más que. Su modo robot. El. Porque ahora si. Cubre aquí. Los huecos. Vemos esta especie. Como de batea. En esta. En esta parte. Con el. Blaster. Que la verdad. Hago un aspecto. Como si fuera un tanque. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Buena movilidad. Como en todas las figuras. Ahorita que salieron. De Brown. Y Wheeljack. Tiene muy buena movilidad. Y. Tiene ahí. Pues podemos ver que. Se mueve bien. El auto. Se ve bien. Me gusta. Me gustó mucho. Este aspecto. Cibertoniano. Me recuerda un poco. Al que presentaron. De Optimus Prime. Para la película. De Transformers. La live action. De Bayverse. Que hicieron unas versiones. Cibertonianas. Si mal no recuerdo. De ver a él. Y Starscream. Entonces me recuerda un poquito. Al aspecto que tenía. Optimus Prime. En su modo. Cibertoniano. Y se ve bien. Me gustó. Se ve muy padre. Vamos a traernos aquí. A Ratchet. De. Transformers. Wave for Saber. Tronirais. Este es de la. Galactic Odyssey Collection. Y podemos aquí. Compararlo. Con respecto a su versión terrestre. Que sería más o menos. Lo que podríamos hacer. La comparativa. El aspecto de los dos. Ahí está. Con respecto al. Modo. Terrestre. Queda un poquito más chico. Si se dan cuenta. Es más chico. Al lado de la versión terrestre. De la ambulancia. Y el aspecto. Pues considerado. Tratando de conservar. El aspecto. De los cristales translúcidos. En color azul. En este caso. Tiene su. Sirena. En color rojo. Las líneas rojas. A los lados. En color rojo. Y pues prácticamente. Si. Tiene un parecido. El logo autobot. En el caso de. Ratchet. De estudio series. Bomboli. Lo tiene aquí. En su cristal. Y en el caso terrestre. Pues normalmente. Tanto G1. Como esta versión. De War for Sabetron. Lo tiene aquí arriba. En el techo. Tiene buen aspecto. Vamos a. A regresar al modo robot. Ambos. Para que podamos ver la comparativa. En modo robot. Porque me faltó hacer la comparativa. Aquí ya tenemos. Vamos a las dos figuras. Ahora en su modo robot. Tanto la de. Estudios series. Bumblebee. Como la de War for Sabetron. Y Rise. Pues ahí podemos observarlos. El rostro. Pues ahí si. Se puede apreciar. A ver si puedo. Acercar un poquito. La cámara. Así. Y podemos apreciar ahí. Los rostros. De los dos. Conserva el aspecto. Un poquito mejor. El de. Estudios series. Con. Pues de alguna manera. Decir. Estas. Antenas. O este. Esta visera. Que tiene aquí. En la cabeza. Ratchet. De color rojo. A diferencia de. War for Sabetron. Que lo tiene. En color gris. El rostro. Pues totalmente. En gris. Con los ojos. En color azul. Como se puede apreciar. En los dos. Ahí ya se ve. Más el color azul. De ahorita en Ratchet. Con. El contraste de la luz. Y podemos ver aquí. También. Algo característico. De estos. Es las sombreras. Vamos a mover la cámara. Aquí. Podemos ver las sombreras. Casi prácticamente. Similares. Las manos. En el mismo color. En como especie. De color oscuro. Gris oscuro. Más o menos. Ahí se pueden ver. Las dos manos. Y en el pecho. Pues ahí vemos. Lo que es el. La cabina. Conservando el mismo aspecto. Se ve bien. Aquí me faltó girarle. Las piernas. Las piernas a Ratchet. Lo puso al revés. Ahí está. Ahí podemos ver. A los dos. Sus piernas igual. Podemos ver. El aspecto. De las líneas rojas. En el caso de. Estudios series. Pues aquí. Los podemos ver. Prácticamente. Cerca de los pies. En el caso de Warford Sabetron. Los podemos ver. En lo que son las piernas. El aspecto. De color rojo. Y bueno. Warford Sabetron. Nos entrega. Con una especie de escudo. Que no lo tiene aquí. Ratchet. Ahora. Por la parte de la espalda. Pues aquí. Estudios series. Resuelve bien esta parte. Cubriendo la espalda. En el caso de Warford Sabetron. Nos dejan este hueco. Que para esto. También hay actualizaciones. Lo hice en su momento. Con Crosshairs. Y podemos ver los brazos. Lo mismo. El mismo problema. Que encontramos con. Con Ratchet. Que tienen huecos. En los brazos. Entonces. Prácticamente. Por ahí. Es casi igual. Las piernas. Están mejor. En Warford Sabetron. En estudios series. Son huecos. Bueno. Ahí podemos observar. A los dos. En la comparativa. De ambos. No está mala figura. Si la. Si la puedo recomendar. Pero. De las tres figuras. Creo que esta es la que. Tiene los puntos más débiles. En cuanto a lo de los huecos. Sin embargo. En la altura. Y en la estructura. Creo que está muy bien. Se compensa ahí. El arma. Blaster. Que maneja. Ratchet. De estudios series. Es mucho más grandes. A las de Will Jack. Y de Bron. Entonces. Tratando por ahí. De compensar. Yo creo que esa falta de plástico. En. Los brazos. Y en las piernas. Pues este fue. De Transformers. Estudios series. Bumblebee. Ratchet. Por aquí me traigo. A Will Jack. Que ya hicimos su revisión. Y Bron. Que también hicimos su revisión. En su momento. Son las tres figuras. De esta wave. De Transformers. Estudios series. Bumblebee. La 80. La 81. Y la 82. Ya tenemos todo. El paquete completo. Falta nada más. Sunwave. Por aquí va a traer también Optimus Prime. Faltaría nada más Sunwave. Para completar ya. Pues yo creo que todo el elenco. De Transformers. Estudios series. Bumblebee. Por ahí ya también. Ya salieron los Seekers. Tenemos a los Bumblebees. También. Tenemos a Dropkick. A Beats Wind. Y sus versiones terrestres. Pero prácticamente aquí ya están todos. Nos faltaría que se integren. Arcee. Y Ironhide. Que también ya se anunciaron. Esperamos pronto también. Llegar a tener la oportunidad. De tener las figuras. Y hacer su revisión. Pero pues esas serían las figuras. De Transformers. Estudios series. Bumblebee. Ratchet. Windjack. Y Brown. Gracias por acompañarme. A ver este video. Espero que les haya gustado. No se vayan todavía. Porque viene la transformación. De pasos rápidos. No olviden dejar su like. Compartir. Suscribirse. Si no han suscrito. Y nos estaremos viendo pronto. Soy su amigo Lorenz Tanger. Y les deseo. Un buen día. Chao. Un buen día. ¡Espens 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.